Queridos camaradas, hoy, en pocas palabras y muy sencillas, deseo hacerles llegar cuatro testimonios. El primer testimonio de este documento, donde están las verdaderas banderas del 3 de diciembre, donde está la pureza del 3 de diciembre y donde están las manos de cada siete pabellones. El segundo testimonio es de los que dejaron la vida por esa bandera. Dejaron todo, dejaron la vida para dedicarse de lleno a que los principios de las banderas que levantamos el 3 de diciembre no mueran. También están en el centro. Estos abanderados, que son abanderados del privilegio, ya están en el ejército de Dios, llevando nuestras banderas adelante y protegiendo toda nuestra vida. El tercer testimonio a los heridos, a los cuantiosos heridos, que además dejaron parte de su cuerpo y que hoy se lo manifestamos en los distintos lugares de la República, nuestro testimonio de reconocimiento por la sangre que derramaron, por el pedazo de cuerpo que dejaron. Y el cuarto testimonio para ustedes, dignos soldados, que dejaron familia, profesión, comodidades para defender esta bandera. Del cual yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una cárcel polido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y les pregunto el orgullo que tengo de haber compartido el tres miembro y de compartir la cárcel con ustedes. ¡Gios y patria! ¡Horales! 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 ¡Horales!